Buenas mis felinos y felinas Estamos otra vez con las chicas poderosas Y vamos a seguir donde lo dejamos Que bueno que ya Estamos creo que la Bueno pues en la zona ¿no? Imagino que habrá que subir arriba Wow un camino bastante largo Que quiera la torre Te vas a enterar Cabrón ¿Cómo? Quería cogerme el látigo El látigo cepa El látigo metálico Mía Me again? Wow small world eh It's like every dumpster you bump into There's Godai I see you're headed into San Wakai Tower While you're in there Can you do me a favor? A ver what? There's five yakuza Who have betrayed the family And turned informant Find them And make them regret that decision You can spot them by their red outfits But feel free to beat up everyone else too You know For funsies Yo la verdad Daku No sé en qué lío te metes Para estar con la mafia La verdad Lo digo muy en serio No sé qué No sé qué tendrás con la mafia tú Pero de verdad Pero quieres morirte Joder Vale A ver Ahí están las pavas esas A ver qué nos dice las pavas Hola amigas Ya te digo ¿Por qué son sonrojados? So rude ¿Qué están haciendo las chicas aquí? ¿Suspañando? En frente del edificio de la Yakuza El sol es perfecto aquí Sí, ¿no sabes eso? Oh, espera Me olvidé Estás todos palos Y paci Y... ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Vamos adelante! ¡Nos tenemos que encontrar nuestros chiquitos! ¿Y tus chiquitos? ¿Tener la piel pálida allí? ¿Es la otra cosa? ¿Qué es lo que pasa? Kunio loves me Riki es mine ¿Tú tú honestly think They'd give a pair of rejects Like you two the time of day? ¿Yosí? ¿Por qué no importa What time it is? ¿I no believe it? Kunio... He... He likes me Vaya Sure he does And Riki es totes my BF Go ahead and ask him Oh, we will Tonight ¡Qué buena chaval! ¡Cómo se le ha pegado a la frota! Esta noche se lo diremos Esa me ha gustado Esa me ha perecido Muérete Eh Vale Oh Quiero robar ¡Yelo robar! Mierda, perfecto, ahora hay que matar al otro, tirarle y matarle, mierda. Mierda, perfecto, porque el robot es la hostia, que hay aquí, a ver. Vale, no había nada, así que nada. ¡Hombre! Hostia, ¿qué va? ¿Qué? Obviamente, esos jajos han sido jealous de nosotros desde los pequeños niños. ¡Venga! 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 No pasa nada, no pasa nada. Hostia, uno de estos vendía bastante bien. A ver, ¿tengo vida en algún lado aquí? ¡Va, va, va, va! ¡Hostia, que te da a zampo un adit! Vale, ya sé cómo va a ser el ataque de una vida. ¡Venga, nos vamos, saco! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Holo! Oye, os alejáis demasiado, ¿no? Tal vez una menos. ¡Venga, perfecto! ¡Pierda! ¡Oh, qué guapa! La de la albina, tú. ¡Va, molao! ¡Va, molao! ¡Como os alejan tío, de verdad! ¡Como odio cuando os alejan! ¿Y se coge? ¡Sí! ¡Toma! ¡No se enteran, cabrones! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Hostia, que mata! ¡Vao, au, au! ¡Va, molao! ¡Vaya! ¡Tío! dejadme de poneros detrás mío empiezo a odiar a estos ninjas vaya, gilipodia no, el jame 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 mierda, ostia BLUE ULTRA BLUE ULTRA puesto, no? que te parece, mamonazo? toma ya, ostia que te ha parecido, eh? pero os queréis morir de una pu... que tengo un tío perfecto oh, perfecto ven aquí, nena tu eres mía, a ver, por donde vamos? vamos vale, por aquí no hay nada así que vamos a ir por aquí vamos a alejarnos de la puerta porque me jode un huevo la he dado la he dado voy hasta los huevos a la puerta donde crees que Kuneo y Riki son? si estos sabugais lo han conseguido hay una cosa que me jode mogollón y son las puertas tío todo el rato las puertas no por nada no oh, no, 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 no toma, tenlo no todavía está a la coda hay una mano aaaah ostia que buena suerte mierda 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 estoy pelando bien, no? no no no, 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 no oye parmeas Kamehameha todo lo que quieras pobre bababa me ha pegado su compañero ah no, me ha pegado el mío mierda no quería bueno, quiero quedarme con uno adiós yeeeey mierda te va a dar adiós adiós ah que encima me da experiencia se lo mata que buena no donde estoy vale a ver y si te mato no, no, no la vida, la vida oh, que encima estaba ahí me lo he dejado atrás al pavo rojo no vaya mierda ooo oye oye uuuu coja venga tigretón por favor únete a mí únete a mí venga uooo venga venga vamos para atrás que me he dejado alal tío este creo que es este, el rojo no veo una mierda por los pavos eso quitaostia ucé Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es? Una bomba Una puta bomba, eso Le derroté No vamos No Bueno, pero le derroté Me da igual Lo ha matado Vosotros sabéis que lo ha matado Eh Equilicua Vaya, hombre Ahora me he roto ¡Oh! ¡Venga, láseres! ¿Esto qué es? Resident Evil La primera película Joder Joder Que tenía que tener mala suerte Lo que pasa es que aquí no dan comida Me he dado yo mismo Con mi propio ataque Verdad Me matan ¡Hau, hau, hau, hau! Esta papelera del medio ¡Vaya, hombre! Nos dimos todos No, no, no Mierda ¿Por qué no hacéis eso? ¿Cuando te invoco yo? ¿Te molaría mucho más? No, déjame pasar Vale Te quiero invocar Vaya No, no, a esta no No, no La puta niñita esa no, tío Venga ya Venga ya No te lo crees ni tú, niña Por fin ¿Por qué más? Ahí quiero conseguir la... Mierda, mierda, mierda Venga Tú O la hostia ¡Eres mía, disto! ¡Coña! Mira Ya me has tocado mucho lo bueno A tomar por culo O te unes o no te unes Una de dos Joder Con tal de unirla tú Con tal de un... De que se me una Mierda Toma por saco ¿Te ha aparecido? ¿Eh? Vale, a ver Se sube por el otro lado Se va por ahí ¿Qué por aquí hay? Se no hay puerta ¡Wow! ¿Qué es esto, tío? Hay bombas, tío ¿Qué bombas? ¿Por qué monedas? No entiendo ¿Qué es una caja fuerte? Amigo Que es una caja fuerte Una caja... ¿Por qué hay dinero en... En el lavabo? Vaya Que contrariedad Te voy a... Te voy... Mira Te voy a meter esto Con el... ¡Mierda! Vale Ya está Derrotado Lo malo es que ahora Hay que derrotar a estos Mierda No me toques los huevos ¿Cómo me pueden quitar? Tres barras Tres jodidas barras de vida Tres barras Tres barras Y encima no puedo salir de aquí Hasta lo matamos Es que... Queda ¡守jaría! ¡Oh! ¡Como odio a los teos cerrados así de esta manera! ¡Venga! ¡Toma por culo todo el mundo! ¡Ajáh! Una manzaneta Es que esto es como Es que es una bomba, tío No entiendo Mierda Venga, tío Qué suerte tienen Por favor Sutaos, sutaos ¿Cómo me ha dado una patada? Vale, vale Tú también la tomas por saco Oh, mira lo que hay ahí Vaya Trece Trece de veinticinco Estarte por las puertas Lo digo en serio Ah, existe el rojo Vale Vaya Tío, se me hace mucha gracia Vaya Qué contraria No Es que me pillan siempre por detrás, tío Es que me pilláis siempre por detrás Vale, venga Cáete Hazme el favor de ser mi amigo Anda Mierda Es que Es que lo vio venir, eh Gasto vida solo por Por fin Por fin El robot es mío Por fin Buah Nada Oh Qué buena, tío ¿Dónde estoy? Vale Todavía hay que subir Una más Y lo que me ha pedido Daku Venga ¿Por qué hay hierba? Aquí me muero Está claro Va, mira Aquí no hay que pelear Ni nada Toma Otra Píllala ¿Por qué hay hierba? ¿Por qué hay Una hierba? Que tira para allá No entiendo Así se esto les quita vida O no les quita vida La verdad Pero yo me lo estoy pasando Vaya Sí que les quitaba vida Sí que les quitaba vida, eh Ojo al dato que les quitaba Les quitaba vida, eh Pero no hay pa' comprar aquí, tío ¿En serio? No hay pa' comprar Si quiero comprar Me tengo que ir a tomar por salvo Aquí hay una cerrona firma ¿Por qué? No hay pa' comprar No hay pa'n No hay pa'n ¿Estás llegando de un Yakuza henchman holding un Uzi? Uh... ¡Esto es mi trabajo! No es una muy buena. ¡Claro chit chat! ¡Abre esas puertas antes de abrir tu espalda! ¡No va a suceder, bebé! ¡Bebé?! ¡Buah! ¡Buah, muñeca! Estas puertas son reinforced tungsten-titanium-alloy. Para llegar hasta allí, necesitas como... ...4 explosivas. No 3, no 5, ...pero 4. ...4 charges. Yeah, that'd be just enough to blow them open. Hey, wait. Weren't there explosive charges next to the door we just came in? Yeah, huh? Will those work, Mr. Criminal Guy? Huh, me and my big mouth? P-p-p-me encantas. Eres, eres, eres mi ídolo. You're back! Now let's blow that door. How? I told you it would take 4 explosive charges. How is that guy still alive? It's me. Let's go find more explosives. Si. Please don't. Por favor no. Vamos a matar al tigo de aquí. Vale, ya tengo una. Podría haber. Explosive acquired. In the weapons room? Duh. Si que había otra atrás, que la he visto. Es que esto? Es que esto? Es que este arma que te ha olvidado. Es que esto? Es que esto? Es que este arma que te ha olvidado. Vale, si. Vale. Vale. Gracias, Daku. Por tu colaboración. Quédate con las armas. Que te parece? Eh? Gracias. Ah, tatuajes falsos. Venga, por favor. Vale. A ver. Retoajes falsos. Que dan. El medidor de ataque especial se repone. Vale. Lo que está planeado. Vamos a salir de aquí. Coño. No. No. Que a explotar. Hostia. Pobre Yakuza. No tío. Está electrificado el suelo. No? Eh. Vale. A ver. Quién aparece aquí? Oh. Una churri. Lady Mikasa. He 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 he. He he he. He he he. You're Sabu? He's prettier than I expected. Silence! My name is Sabugo. Daughter to the great Sabu. And head of my father's empire. While he is... Indisposed. Vale. On the toilet? I think she means prison. Before I kill you both, I'm curious why you felt the need to store my tower and defeat all my men. And women. We noticed you got a lot of girl yakuza too. Which is seriously cool. Totally. Girl power. I'm sorry I asked. Prepare to die. Wait! We're here looking for our boyfriends. Kunio and Ricky. Did you take them? What would I possibly want with a pair of high school boys? Oh crap! Guess we better look somewhere else now. I hope the next place has more shopping. You two aren't going anywhere. What? You're gonna call your guards on us? In case you haven't noticed, they're all beat up. Yeah! We did that! For love! I don't need anyone to fight my fights for me. I hope you've enjoyed your lives up to this point. They're about to end. No! Soy virgen! No puedo! Vaya! Me hace un tatuaje que tiene la espalda el sábado. Let's begin! A ver. Ya! Vaya! Me ha quitado tonta vida. Espera a ver. Que débil, no? Una mierda! Esa es una puñetera mierda! Pero si ya le he quitado una barra! En la tercera o la segunda, va a ser seguro. Vale, ya está. Una barra quitada. ¿Qué haces? Que cabrona eres, enviando peña, eh? Así es normal que sea. Así es normal que sea. Vaya. Cuando me rodeáis, sois unos putos guarros. Si lo digo. ¿Me han matado? Ah, no. Les ha matado a ellos. Ahí está. Ahí está. ¿Que creías que no ibas a saber cual eras? ¿O qué? Vale, ya está. Hostia, tío. Es muy fácil, ¿no? Muy, muy fácil. ¡Aparece! Casi que sí me da... Me da pena darme. Quieto, quieto, quieto. Ya no le quito tanta vida a la tercera. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se pone tonta, eh. Que se pone tonta la niña, tú. Vamo, 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 vamo. Vaya, hombre. No, 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 no. Venga, hombre. Le queda un golpe. ¡Es súper fácil! Tío, si el segundo jefe del juego es el más difícil de todos. Vale. Esto tenía sentido, ¿vale? Vamos a darnos vida. Tenía un poco de sentido. Ah, le sale una cuarta barra. A que le sale una quinta. Es que me lo veo bien. Le va a salir una quinta barra. No, no. No. No, no. No, no. Vaya. Que contrario le da. Vaya paliza que le hemos pegado a la yakuza esa y yo. Espera, espera. Vamos a ver, nos olvida que de esa técnica me fío menos que de yo mismo ¡Toma ya! Tu espalda tiene su tatuaje muy bonito ¿Los acusaste en unos tatuajes en la espalda? ¡Imposible! ¡Defatado por un par de divinas de escuela! ¿Cómo? Solo porque somos jóvenes ¡Y hermoso! No significa que no podemos romper toda la ciudad para recuperar nuestros amigos de nuevo ¡Los chicas pequeñas! ¡Tienes que respetar el poder cuando lo veas! ¡Tienes que tener tatuajes en la espalda! ¡Y una espalda muy fuerte! ¡Pero eso no es nada comparado con el poder que tenemos! ¡Y eso es! ¿Quieres decirle? ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡El poder de... ¡Poder del amor! ¡Poder del amor! ¡Vaya! ¡Y se muere! ¡Esto fue una mala idea, ¿verdad? ¡No es nuestro plan inteligente! ¡Poder del amor! ¡Pensad que vamos a morir! ¡Hey! ¡No estamos muertos! No, pero... ¡Esto será por las mentiras mañana! Mierda lo que sucede con esa noche que hemos- ¡Aah! ¿Qué es eso, Kyoko? ¡Oh, hombre! Estabas correctamente aquí. El truco es solo lo que necesitamos. Y si no, es relajante. ¿Eh? ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡No puedes entrar! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No he entendido nada. ¿Por qué les han pegado? ¡Ya está! Ya está. ¿Qué pasa, Matito? ¡A ver! ¡Juego! Para poder escuchar más bien. El juego. El juego está muy bien. Me parece muy bonito. Muy entretenido. Muy, muy entretenido. Un humor bastante bueno. Punto negativo. Fuerte. Y fuerte. Y me da igual que me digan. No, es que es un inglés muy fácil. Fuerte. Si traduces el juego, traduces las viñetas. Por Dios. Que no te cuesta nada traducir la parte de las viñetas. Eh... Acabas de traducir todo el juego. Por Dios. No me jodas. Que puedes traducirlas en las viñetas. Que supuestamente son historia y yo no me he enterado de nada. Me doy a entender, ¿no? Porque... Se ha oscurecido todo. Y no sé si ahora mismo estará visto bien. Con la cámara. Pero voy a mirar un segundo. Vale, sí. Se me ven. Pues ya, el juego me ha gustado. Tiene partes, cosas que tampoco me han gustado. Que cuando... Con un objeto te tiran al suelo. Y cuando te levantas y quieres pegar, lo primero que haces es coger el objeto. Eh... Cuando ellos se levantan, tienen... Tienen como una especie como de superreacción el juego. En el que nada más levantarse, pueden pegar. Tú tardas un poco en hacerlo. La... La intensibilidad de cuando te levantas, le cuesta bastante. Cogerla. A ver si no te lo das. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más tiene por ahí? Es que por otra parte, lo demás me ha gustado mucho. El personaje está muy bien. La historia es entretenida. Es un literal de toda la vida. Eh... Con el cual... El segundo jefe tiene un pequeño buff. En el que se bloquea... Y está todo el rato haciendo el mismo ataque. Pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amuleto de Kasebe. Bueno, mis felinos y felinas y... He estado buscando estos objetos, ¿vale? Os voy a explicar una cosa. Si os pasáis el juego, os van a dar la mitad de uno de estos corazones, llaveros, ¿vale? Y si destruís las 25 estatuas, eh... Os van a dar la otra mitad. Cuando consigáis las dos mitades, os las tenéis que poner. Venir al último escenario, donde peleáis con la yakuza, ¿vale? Y veréis una cosa. Así que vamos a ello. Bonito. Forever. Sailor Moon. Mami y Hasebe. Bueno, bueno, mira quién es, mami. ¿Cómo pensaba que este lugar empeñe el tránsito en los lunes? Supongo que no. ¿Qué te hagan aquí, pero bueno es... Sí, pero no. 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 Es verdad. Están rompiendo la cuarta pared. Es verdad. Están rompiendo la cuarta pared. Ya está. Ahora es cuando me revientan. Es que me veo que me van a reventar. Me van a reventar. Me van a reventar. ¿A quién tengo que pegar? A las dos. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Me pide. Yo también sé hacer eso. Si la mami no sabe ni pegar, hija. Es la otra la única que hace técnicas. Mierda, mierda. Mierda. ¡Mierda! Vale ¡Super Ghile! ¡Foliver! Cuidado Vale Eso es Me imagino que había que superar Adiós ¡Uy! ¡Va a decir adiós ¡Adiós! No me puedo creer Que el jefe más difícil del juego Sea el segundo Sea Gino No me jodas, hombre Se me ha puesto el culo reventado Se me ha puesto el culo criado Lo siguiente Adiós, bubo ¡Venga, hombre! ¿Qué ha sido esto? ¿Cuánta vida quitas? ¡Vaya! ¡Te pillo! Vale ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Vais a hacer lo mismo? Es fácil esquivar esto Bueno, es igual A ver qué hacen ahora Vale Esto es... ¡Wow! Venga, claro El corazoncitos También, ¿no? Hala, claro Vaya, hombre Los corazoncitos pegan Pero, ¿cómo es posible que sea más grande? ¡Que se nos choji! Vaya, ¿otra vez? No me jodas Ah, vale No, que van a hacer El bailecito Pareados un rato ¿Un rato? Perfecto Oh my god Vale ¿A qué tengo que darle? O sea, que esto mata ¿A qué tengo que darle? Vale ¿Igual al cadáver? Vale, al cadáver ¿Al cadáver? Joder ¿Cómo voy a darle al cadáver? No me dejas Es difícil Mierda, tío Es que lo puedo No puedo espalar a todo Es que, tío No puedo Me he quedado sin vida Venga Venga, claro, hombre, tío Es que no puedo, tío No me he dejado golpear el cadáver Esto es muy poco No me puedo poner Ah, claro Ya sé por qué quitaré Pomo Lo tengo yo A ver Enemigas Me va a matar, eh Pero bueno Me matan Es que no tengo vida Es que no tengo vida, tío No tengo vida Y esquivar a la otra Todo el rato No puedo ser ¿Cómo le he dado? Al ángel Cuando golpea ¿Le puedo dar? No sabía ¿Qué puedo dar ahora? ¿Qué puedo dar ahora? Llora, cerda, llora Llorar No es justo No me cago 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 ¿Por qué no? ¿En serio? O sea ¿Vais a hacer la misma escena? ¿En serio? Han hecho la misma escena ¿Han hecho la misma idea? O sea, entonces Deberían de saber Que van a caer, ¿no? En la sauna Y deberían de saber Que van a encontrar Ricky y Acuño Bueno, pues ahí Desnudos, ¿no? ¿Ves? ¿Qué es, Kyoko? ¡Oh, man! ¡Oh, man! La viven a los espacios Es justo lo que necesitamos ¿Qué es el 3, Kunio? Es relajante ¿Eh? ¡Es las niñas! ¡Suscríbete! El espacios para los hombres ¡Kunio! ¡Qué gran tío! ¡Hemos estado buscando todo por ti! Tío, quiero saber ¿Qué dice? ¡Nos pensamos que estén matados, Ricky Poo! ¡Oh, jeez! ¡Es esas chicas increíbles! ¿Qué es eso? ¡Eh, eh! El gordo ahí mirando ¡Qué demonios! ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Qué caras! ¡Viva qué caras! ¡Muchas gracias! Vale, ya hemos terminado el juego entonces Creo que sí, así que como no hay nada más Otra vez No, o sea, os lo aseguro Hemos terminado el juego, o sea, no hay nada más El juego no tiene nada más Se supone que era solo esto O sea, el jefe final secreto ese Que eran esas dos Y hemos terminado ya con el juego En teoría hemos terminado con el juego Así que nada gente, espero que os haya gustado Este juego, el River City Como se llame, el de las chicas poderosas Y nos vemos en la próxima serie Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!